Bienvenidos nuevamente queridos niños a nuestras clases virtuales del día de hoy miércoles que nos toca trabajar en el área de ciencia y tecnología. ¿Qué vamos a hablar en el área de ciencia y tecnología? Un tema que es muy importante y vital para todos los seres vivos. Vamos a hablar sobre el agua. Pero siempre para que sea un poco más entendible y agradable el aprendizaje, siempre los invito a ver un video. El video se titula ¿Qué es el agua? Aprendamos con Paquito. Entonces yo los invito muy cordialmente a que lo observes con mucho detenimiento. Son con dibujitos para que tú puedas entender qué es el agua. Muy bien, después de que has observado el video ya sabes qué es el agua, cómo está formada el agua, cuáles son sus propiedades del agua y cuáles son los estados del agua. Entonces, en función de eso vamos a hacer un pequeño mapa conceptual. ¿En dónde? En nuestro cuaderno de ciencia y tecnología. Entonces te invito a sacar tu cuaderno en este momento y utilizando todos tus materiales para poder escribir y que quede precisado sobre el tema del agua. Entonces, el agua es un elemento indispensable para la vida de todo ser vivo. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de las personas o de los seres humanos que somos nosotros, los animales y las plantas. Estos tres seres vivos sin agua no podrían existir. ¿Cuáles son las propiedades del agua? Es inodora porque no tiene olor. Es incolora porque no tiene olor. Es insípida porque no tiene sabor. No tiene olor, tiene peso, ocupa un lugar en el espacio y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Entonces son sus principales propiedades del agua. No te olvides, no tiene color, no tiene sabor, no tiene color, pero si tiene peso, ocupa un lugar en el espacio y aún más adopta la forma del recipiente que la contiene. ¿En qué estados encontramos el agua? Los encontramos en estado sólido, líquido y gaseoso. Si hablamos sólido, hablaríamos pues de los cubos de hielo, de la nieve, ¿no es cierto? Líquido hablamos de la misma agua, ¿no? Y gaseoso hablamos del vapor de agua. Muy bien, queridos niños. Entonces queda claro qué es el agua, cuáles son sus propiedades y en qué estados encontramos el agua. Ahora vamos a pasar a otro tema muy importante que también los voy a invitar a que veas este pequeño video. ¿Qué es el ciclo del agua? ¿Por qué llueve? ¿No? Tenemos que ver. Esta gotita nos va a contar qué es el ciclo del agua. Entonces lo vemos con mucha atención. Muy bien, después de que has observado el video, entonces ya estamos listos nosotros para volver a nuestro cuaderno y escribir sobre el ciclo del agua. Tiene ciclo del agua, ¿no? Entonces vamos a entender ese camino que sigue el agua y cómo lo encontramos en nuestro planeta Tierra. Recuerda que en nuestro planeta Tierra las tres cuartas partes es agua, ¿no? Por eso nos dicen el planeta azul, porque saliendo fuera de la superficie terrestre se observa un planeta de color azul. Entonces colocamos como título el ciclo del agua. Es el camino que sigue el agua en la Tierra pasando por diferentes estados. La primera etapa es la evaporización, que es cuando el agua se convierte en vapor gracias al calentamiento del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua está en los ríos, en los mares, está en estado líquido. Y por la acción del calor, ¿qué pasa? Se empieza a evaporar, se convierte en gas, ¿no es cierto? Ese vapor de agua que llega al cielo forman las nubes. Gracias a la condensación. Cuando el vapor de agua se enfría, crean pequeñas gotas que se juntan y caen en forma de precipitación. Entonces, ese es el ciclo del agua, pasa de evaporización, luego a la condensación y por último a la precipitación. Lo podemos observar en este esquema, ¿vi? Ahí ven cómo vienen de las aguas, del mar, de los ríos que se juntan, ¿no? Se produce la evaporación, como lo dije, por el calentamiento del sol, ¿no es cierto? Luego se evapora, forman las nubes, luego esas nubes se trasladan y crean que una precipitación que empieza otra nuevamente el ciclo. El agua, punto aparte, escribimos, el agua abunde en la naturaleza en forma líquida, sólida y gaseosa. Son los tres estados en que encontramos el agua. ¿Cómo está compuesta el agua? Está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En su estado natural contiene sales minerales que ayudan a clasificar en agua pura, agua potable, agua cruda, agua negra, coma, etc. Entonces ya estamos conociendo qué es el agua, la importancia, sus propiedades, sus estados y cómo se da ese ciclo del agua. Es un ciclo que siempre se repite. También hemos visto en qué estados podemos encontrar el agua, ¿verdad? Muy bien. Y también hemos visto quién conforma el agua, oxígeno y hidrógeno. Muy bien, queridos niños, ¿cuál va a ser la tarea en este tema? Uno, escribe cinco formas de utilizar el agua. ¿Para qué nos sirve el agua? Vas a escribir cinco formas. Dos, enumera cinco formas de cuidar el agua. Y por último, grafica los estados del agua. Muy bien, queridos niños, las indicaciones del caso. Realiza tu trabajo con orden de limpieza. Cualquier consulta que tengas, llámame. No te olvides de enviarme tu trabajo, que es muy importante, porque eso demuestra tu responsabilidad en tu tarea que eres estudiante. Muy bien, queridos niños, muchas gracias por su atención. Eso es todo por el día de hoy, pero siempre recordándoles, vuelvo a repetir que ya se abrió, ¿no? Ya no estamos en cuarentena total, pero eso no significa que vamos a hacer y vamos a salir a la calle, vamos a hacer nuestra vida cotidiana de antes. Tenemos que seguir cuidándonos nosotros mismos. Ahora dependemos de nosotros mismos. Hagan recordar siempre esos papitos y siempre la recomendación, lávate tus manitas con bastante agua y jabón. Gracias, niños. Nos vemos mañana.